Buenas noches, creo de frustración, creo que hicimos un buen partido, tenemos 74% de posesión, 24 remates, 3 en palo, un gol, creo que hicimos de todo para sacar la clasificación, pero del otro lado también tenía un equipo muy bueno, una de las mejores de Sudamérica, entonces creo que fue un partido muy difícil donde buscamos, intentamos, dejamos todo en la cancha, pero no fue lo suficiente, hay días que infelizmente el balón no entra, creo que hoy fue uno de estos, muy feliz por el equipo, porque jugamos muy bien, trabajamos, hicimos lo que trabajamos, sacamos bien los remates, aquí era un día muy feliz, que tapó muy bien los remates de nosotros, tres balones en palo, creo que faltó un poquito de suerte también, pero hay que seguir, hay que levantar la cabeza, tenemos un año muy difícil adelante, un campeonato donde tenemos que salir campeones sí o sí, y vamos a continuar con la humildad, trabajamos mucho para que podamos lograr los títulos este año, y aprovechar también para agradecer a la hinchada que hoy compareció, nos apoyó, estuvimos todos muy felices con el apoyo de todos, y agradecer, nada más, solo leito. Gracias.